hey muy buenas amigas del canal y en el día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que una partida de roblox estamos en el mapa de esta como entrenamiento donde como cuando uno está jugando el soft o paintball lo que todo eso es un mapita como de práctica lo que usan los soldados para practicar estamos ahí y vamos a probando un par de armitas la verdad es que hay muchas cosas que han cambiado definitivamente como pueden ver la partida está de fondo y es porque este es el último vídeo que grabé ese fin de semana sin voz probando que la computadora pudiera funcionar de lo más bien como ya les dije mañana no va a haber este vídeo lo van a estar viendo el lunes por la man por la tardecita lo voy a estar subiendo por la tarde yo creo que más o menos como hace de las cuatro de la tarde hoy es hoy es domingo a las nueve y media de la noche más o menos así que bueno que les comento soy un poco oxidado en el roblox y la verdad es que me hace falta bastante practicar pero les prometo que ya para estar durante esta semana voy a traer un par de partidas más y ya comentándoles con vos y todo eso para que no sé que es un poco molesto el gameplay de fondo y mi voz por encima y todo eso y sé que no es lo mismo pero la verdad que la partida queda bastante chula yo pensé que iba a quedar mucho peor pero la verdad es que está bastante bien tengo que cogerle ritmo otra vez a jugar y tengo que tocar alguna que otra opción gráfica porque aún me da un par de bajones que no debería y un poquito de la como pueden ver había esos lag pero bueno estoy jugando con wifi internet de la de la universidad así que tampoco es que vaya muy pero que muy bien vamos a ver en esta partida usar la remington de escopeta porque por la sentida razón de que el equipo está el equipo el contrario está jugando a sniper puro y duro o sea todo el equipo contrario está jugando a puro sniper o pueden ver ahí me mató minutos ya yo había pasado de la puerta y me mató apuntando para la puerta eso es la puro y duro solamente está pero bueno no pasa nada porque durante la partida voy mejorando voy recordando más o menos cómo jugar recuerden que esta es la primera partida que juego desde septiembre hasta seis meses casi de roblo que juego desde el huracán y todo eso así que pues me voy a tomar un par de días para volver a practicar y volver a tomarle el piso a los disparos a la recarga y todo eso y yo creo que ya para la semana que viene vamos a estar bastante mejor citas y vamos a dar un poquito de paliza lo que sí me di cuenta en esta partida es que hay muchas personas jugando con la pfb fg 50 que se les nai perece que quita 95 de daño eso es una muerte casi segura casi casi segura hay mucha gente usándolo pero en este vídeo pueden ver cómo les demuestro cómo acabar con ellos de una manera fácil y sencilla simplemente una escopeta ellos tienen un disparo tú tienes 8 no tienes problema haces muchísimo daño con la escopeta de cerca de lejos donde sea obviamente son sniper aunque hagan tanto daño muchas pero pocas personas son las que usan ese sniper como un arma una escopeta por decir de alguna manera entre comillas no como que van cargando hacia el frente con ella y es bastante efectiva no te creas es bastante efectiva pero muchos de ellos prefieren usarla de sniper y se van a la parte atrás del mapa se quedan quietos cuál es el problema es que tienes un disparo nada más entonces pues no es lo mismo no 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 funciona igual manera cuando solamente tienes una bala para disparar y tienes que recargar no y yo tengo 8 en la escopeta así que como pueden ver muchos de mis compañeros y se cansaron de que los mataron los snipers y dijeron pues sabes qué estoy malísimo ahí mate uno y ahí estaba todavía recordando más o menos cómo era la compra en los mapas y van a ver que en ciertos modos como que me quedó atrapado en una pared y digo caramba pero si este edificio no tiene puertas pero bueno poco poco como voy a ir acostumbrando de nuevo a jugar ya he visto varios cambios y me gustaría saber cuál de los cambios que he visto más o menos les ha gustado ustedes recientemente ha habido varios cambios he estado intentando ponerme al día lo de los cuchillos eso no estaba cuando yo dejé de jugar todavía estoy bastante ciego pero todavía puedo matar uno que otro no te creas este lo de los cuchillos hay como hay unos cuchillos diferentes y las cosas eso no estaba o al menos no recuerdo que estaba me han dicho que también han puesto una que otra arma nueva la verdad que no sé si alguno quiere que juegue con alguna arma nueva pues que me lo deje saber me diga cuál es el arma el nombre por favor y yo pues intentaré desbloquearla si no la tengo y si ya la tengo pues y si no la tengo pues jugar un poquito a ver si la puedo desbloquear voy a intentar mañana ir a la universidad y intentar grabar una partida con audio veremos a ver si si puedo grabarla y espero que sí si es así pues ya tras traeré para el día martes más o menos yo espero ya el martes traerle la partida ya subida los vídeos van a ser más o menos de 10 a 15 minutos no más probablemente un poquito menos porque tengo que grabarlos en la laptop pasarlos a la computadora editarlos a editarlos en la computadora renderizarlos en la computadora mía grande luego pasarlas un pendrive luego llevarlas al laptop luego volver a la universidad y subirlo es un poco es un poco tedioso pero bueno a mí no me molesta hacerlo porque es lo que me gusta así que con eso no hay ningún problema además de eso he estado viendo un par de jueguitos que me gustaría traer al canal he visto que han salido un par de minijuegos nuevos de roblox así que si alguno le interesa que traiga al canal algún minijuego de romina una triple hombre una triple cita no viene mal nunca viene mal una triple y he visto varios modos de juego he visto unos cuantos que son los típicos los típicos este tycoon si eso pero he visto unos que otros juegos he visto de hecho que sacaron una versión de fortnite para para roblox así que si le gustaría que trajera eso también al canal lo puedo intentar vamos a poder intentar a ver cómo funciona y todo eso así que la verdad es que me gustaría me gustaría intentarlo no me gustaría intentarlo obviamente pues hay un no no es tan fácil como como eso porque dependo del silencio y donde estoy y el área donde esté grabando y todo eso pero haremos lo posible era este campero pero vieron en la que eso es la que eso fue puro la lo mate le disparé a esa distancia de sabes que son un kill derecho sólo ningún problema pero bueno como ya les comenté en anterior vídeo mucha gente me comentó acerca de el regreso estaba muy contento así que de vela chicos si quieren que eso funcione de vela vamos a darle muchos like vamos a compartir los vídeos vamos a suscribirnos los que ya están los que se suscribieron porque no subía vídeo lo entiendo si están por ahí de nuevo pues bienvenidos sean de vuelta vamos a intentar traer vídeos lo suficiente ya cuando vuelva el internet a mi casa pues intentaré e intentaré cambiar un poco el formato y quiero intentar traer dos vídeos al día al canal es algo que llevo un par de meses pensándolo quiero como intentar recuperar un poco el tiempo perdido así que ya veremos qué hacemos no pero lo vamos a intentar vamos a intentar que podamos hacer todo eso y la verdad es que estoy muy 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 contento con todo lo que lo que con todo lo que me han dado y todo lo que me han comentado me han dicho muchísimas cosas tengo sobre 60 comentarios nuevos solamente en el vídeo en el último vídeo así que de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo me comentaron muchas cosas también de algunos cambios de otros juegos me dijeron que estuviera más increíble unas cosas vamos a ver poco a poco cómo vamos acomodando los juegos por ahora vamos a tener fortnite y roblox y ya veremos lo demás cómo lo acomodamos ya intentaremos intentar acomodar lo mejor posible pero yo creo que ya es un alivio por lo menos traer un poquito de contenido del canal en lo que se arregla la situación con el internet que yo espero que más o menos se ha arreglado para finales del próximo mes yo creo que ya sería un tiempo bastante bastante grande mira esto me mata con un cuchillo al otro lado del mapa pero bueno no pasa absolutamente nada esto este juego es magnífico este juego es magnífico de verdad así que como todos como siempre les digo chicos si les gustaría que trajera algo en específico algún mapa de roblox algún mapa de algún juego alguna mudadilla de otro juego a lo que sea solamente me tienen que dejar saber chicos y yo con mucho mucho gusto les traeré más contenido al canal tengo una partida de fortnite grabado sin audio no sé si subirla o dejarla pendiente por si algún día tengo problemas con el internet o tengo problemas de la universidad para grabar y eso así que vamos a intentar cómo hacerlo pido que tenga un poquito paciencia porque aunque esté grabando partidas no es lo mismo que esté cuando está en mi cuarto que puedo grabar y puedo hablar duro puedo gritar si quiero pero conocer la universidad pues aún tengo que descubrir cómo voy a acomodarme para poder hacer eso no porque no puedo estar no puedo ir a la biblioteca y sentarme y hablar y hacer un gameplay comentado porque sería un poco pues la gente que está ahí va a decir oye pero no puedes bajarlo un poquito la voz por favor entonces me voy a tener que buscar un sitio que esté bastante tranquilo que esté bastante solitario que no tenga bastante problemas mira ahí me hizo un 4 lequil eso no me había fijado eso es ni tan siquiera recordaba yo que había hecho un una 4 que con escopeta así que no está nada nada mal eso no lo sabía eso no lo sabía así que nada chicos espero que les haya gustado la parte ahí falle todos los tiros como pueden ver así que la 4 en la 4 aquí no sirvió de nada pero chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy de verla muchísimas gracias a todos por el apoyo les dimos una paliza a esta gente la parte de ahí es que se concentraron en jugar al sniper y la verdad es que cuando te toca lo siento mucho por los del equipo contrario los del equipo el contrario que estaban intentando retomar la partida lo mejor posible pero es que a veces a veces te toca unos equipitos que son bien camperito así que cuando me toca a mí es malo así que ya te puedes imaginar cuando le toca a los demás pero bueno chicos como estaba comentando y quiero que me dejen en los comentarios que les gustaría que probara ahora armas si quieren que juega cuchillo algún red porque quieren que hagan roblox pero dejan por favor y yo con gusto voy a intentar traerlo así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like pueden comentar pueden suscribirse y hasta el próximo vídeo se está acabando la partida sí sí no está acabando yo creo que sí me parece que sí bueno chicos adiós y